¿Estás cansado? ¿Todavía no terminó tu día y todavía tenés que seguir? Te invitamos a que realices estos ejercicios para liberar esa estructura, esa contractura y poder energizarte. Lo primero que vamos a hacer es relajar la zona de nuestro cuello y hombros. Ejercicios simples, sencillos, que los puedes realizar en donde estés. Entonces lo primero que vamos a hacer es inhalar, subir los hombros, empujarlos hacia atrás y exhalar. Liberando todo ese bloqueo, inhalamos, empujamos hacia atrás y exhalamos. Una vez más, inhalo, subo, empujo hacia atrás, liberando y descargando, exhalo. Tres vueltas hacia atrás y ahora tres vueltas hacia adelante. Inhalo de atrás, exhalo y traigo mis hombros al frente. Inhalo desde atrás, leo, exhalo y traigo hombros hacia adelante. Una vez más. Exhalo y aflojo. Ahora inhalamos, subimos los hombros, mantengo y suelto. Inhalo. Inhalo, subimos los hombros y suelto. Última vez. Juntos, probamos. Inhalo, eleo, exhalo y aflojo. Y desde ahí vamos a realizar un giro, soltando el peso hacia atrás, al costado y adelante. Relajo la cervical, separo los dientes. Cambio la dirección hacia el otro lado. Son tan sencillos estos movimientos y no los utilizamos a diario. Es importante que te tomes este tiempo para relajar la zona de los hombros, del cuello, liberar toda esa carga. No deben faltar estos movimientos ni bien nos levantamos en cualquier momento del día y antes de ir a dormir. Entonces, hacemos tres vueltas para atrás, hacia adelante, luego subimos y bajamos y los movimientos circulares de nuestro cuello. Entonces, eso va a permitir que se libere toda la carga, tensión y toxinas que se acumulan en esta zona y obstruyen el flujo de la circulación y del oxígeno a la cabeza. Lo próximo que vamos a hacer es una respiración para impactar nuestro sistema nervioso simpático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro pulgar y anular. Dedo, índice y mayor están apoyados en el entrecejo. Entonces, comenzamos con esta respiración. Inhalo por la fosa nasal derecha, tapo fosa nasal derecha con el anular y exhalo por la izquierda. Tapo, fosa nasal izquierda. Inhalo nuevamente por derecha. Tapo, exhalo por la izquierda. Una vez más, probamos juntos. Inhalo por la fosa nasal derecha. Lento, gradual, administrado, exhalo por la izquierda. Esa meditación, esa respiración, nosotros acá lo hacemos cortito, pero vos podés probarlo por 5 minutos, 8 minutos, 11 minutos. Y lo que vamos a hacer, lo que genera esta respiración es que todo el aire que ingresa por la fosa nasal derecha va a impactar sobre tu hemisferio izquierdo. Entonces, eso va a incentivar, va a estimular, sería la palabra correcta, estimular el funcionamiento de tu hemisferio simpático, que es el que está activo y responde. Entonces, te vas a sentir mucho más despierto, oxigenado y vas a sentir que alcanza tu energía, mucho más activo te vas a sentir. Así que, bueno, probá estas técnicas de relajar los hombros, el cuello y esta respiración para sentir el efecto de esta meditación. Si quieres volver a revisar estos ejercicios, recordá que lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook en Armonía. Y si no, nos encontramos en el próximo programa. El primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Natalien Branden ¡Suscríbete al canal!